qué pasó papis hoy tenemos vamos a echarle un vistazo a una nueva silueta de converse los converse golf leflure giano o giano no sé cómo se diga pero es una silueta nueva de converse y yo sé que ustedes cuando piensan en la marca piensan o en los choc taylor high o low o en los converse one star que son como los modelos más populares y cuando nos dan una silueta nueva un modelo nuevo con colores nuevos yo creo que vale la pena hacerle un análisis y una review y eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vamos a tener un vídeo súper interesante porque primero que todo yo sé que muchos de ustedes deben estar pensando como coño es una silueta nueva de converse pero no se parece para nada a los converse parecen unos tenis ortopédicos que pudo haber usado mi abuelo en los 70s efectivamente sí pero sabemos que los tenis chonky los dashu están de moda y además además de eso siento que tienen un estilo diferente a otros dashu por ejemplo los gc 700 son muy diferentes porque los gc 700 se ven como muy modernos a la misma vez casuales estos tienen un estilo como un poco más rudo gracias a esta media suela y suela que tiene como como el diseño muy parecido a unas botas de senderismo y de ahí salió la influencia de tyler the creator con este modelo y además siento que se parece mucho a la suela de los gucci flash trek que cuestan mil dólares entonces yo creo que si estamos hablando de esos gucci flash trek que se parece mucho a estos yo creo que es una excelente alternativa además de que tienen una influencia muy marcada de la moda de los 90 con estos colores muy extraños y obviamente tenía que elegir el colorway más único y el más raro porque también en esta en esta colección en este primer lanzamiento salieron unos de color crema y unos de color blanco con negro amarillo clarito y azul estos fueron mis favoritos definitivamente y además tienen un estilo como deportivo deportivo estilo bmx no sé si ustedes han visto los osiris busquen los tenis osiris en google y van a ver que de verdad el diseño superior se parece mucho y se puede ver mucho la influencia entonces estamos hablando de una silueta nueva converse arriesgó con un diseño totalmente diferente y yo creo que lo lograron y esto es lo que me gusta de estos converse golf reflure porque yo cuando los vi en tienda de verdad estaba como porque yo los vi en fotos y me gustaron luego los vi en tienda y dije como coño no sé le pasé fotos a muchas personas muchas personas me dijeron como están normales están regulares decidí comprarlos porque hizo una encuesta en instagram y más del 80% de las personas dijeron que querían ver una review entonces coño vamos a hacer la review los traje a la casa me los puse en pie y de verdad en pie se ven como unos tenis de diseñador y si dijeran aquí gucci podrían costar mil dólares y muchas personas los comprarían sin problema y eso está muy cool de verdad me gusta muchísimo porque se ven mucho mejor en pie que lo que se ven en mano sé que digo mucho esto con bastantes tenis pero es verdad los gc 700 se ven mucho mejor en pie estos también se ven mucho mejor en pie y yo creo que eso es algo que tiene mucho valor en los tenis porque pues no sirve nada tener unos tenis simplemente en una estantilla lo importante es cuando los usas ahora en cuanto a comodidad esto estos no son unos tenis definitivamente cómodos son unos tenis que simplemente es como para vernos cool para usarlos de vez en cuando con un outfit pero no es un tenis que vas a usar todo el día no es un tenis que recomendaría usar para caminar porque esta media suela es material eva que es un material más o menos duro y además la suela de caucho como que no ayuda mucho entonces es un tenis que definitivamente en cuanto a comodidad nada lo bueno es que vienen con una plantilla bastante acolchada que hace que la parte superior se sienta bien entonces es un tenis regularmente cómodo y además viene con muchos paneles con diferentes materiales y esto lo hace muy interesante y muy curioso porque viene con piel que yo creo que un tenis que valga 140 160 dólares con este diseño y que además trae unas fuck no las he encontrado unas agujetas vienen con unas agujetas extra y no sólo agujetas normales agujetas reflectivas de color morado que es exactamente el mismo color de la parte superior yo creo que estás recibiendo bastante por lo que estás pagando porque además la caja es hermosa la caja viene con una temática de golf de flúor muy bonita porque viene con el logo colorido y eso me gusta mucho me encanta cuando las colaboraciones vienen con cajas temáticas y además siento que los materiales son de buena calidad me impresionó que la piel de este de este tenis se ve bien no se ve como la unos 1700 obviamente pero se ve decente y yo creo que es un tenis que vale la pena y pues por esta razón lo recomiendo porque además hasta vienen con materiales extraños porque en el talón vienen como con esta malla que se parece mucho como material antiderrapante tiene como esa sensación al tacto y además viene con unos detalles muy bonitos de verdad la atención a los detalles en este diseño con los colores con la silueta me gustó muchísimo porque tiene por ejemplo el detalle en la lengua con un degradado de color en la misma malla que viene con el loguito de golf de flúor y en el otro tenis viene con el loguito de converse además en la suela viene con un detalle muy hermoso que es como un material translúcido con el loguito de golf de flúor en amarillo de verdad es un tenis que la atención a los detalles es muy buena tiene muchos colores es un tenis muy bonito y para las personas que no les guste específicamente este colorway que es muy raro muy raro definitivamente tienen el color crema y tienen el otro colorway que son mucho más normales entonces yo creo que es un lanzamiento muy bueno siento que es una muy buena silueta nueva de converse y pues nada es una colaboración con golf de flúor entonces para los fans que estén por ahí de Tyler de Creator es de verdad un tenis que yo siento que vale la pena y si a ustedes les gusta este diseño y les gustan los Gucci Flash Trek pues aquí está un diseño que les va a gustar bastante entonces pues nada de verdad un tenis que me gustó mucho un tenis que me sorprendió por el hecho también de ser una silueta nueva y me gusta y lo más cool de todo es que aún siguen disponible en tienda entonces si a ustedes de verdad les interesa este par pueden simplemente entrar a la tienda y comprarlo en su talla en el colorway que a ustedes les gusta y listo de verdad quiero agradecerles por la cantidad de apoyo que hemos obtenido en los vídeos es increíble todas las visitas y likes y los comentarios que hay en todos los vídeos me encanta tener como esta comunidad donde puedo comunicarme con ustedes ustedes tienen dudas me las preguntan yo tengo dudas y las pregunto a ustedes y simplemente tenemos una comunidad donde podemos tener esa retroalimentación super cool y pues nada esto era lo que yo pensaba cuando creé el canal y pues espero seguir con este apoyo de verdad me encanta y pues nada esperen mañana la review de los Jordan 1 Shattered Backboards 3.0 y también vamos a hablar de los Yeezy 3.80 Alien que de verdad está un poco preocupante que no hayamos tenido nada de noticias al respecto entonces quiero saber sus opiniones sobre estos Converse, Golf, Leflur, Giano o Giano que yo siento que muchos de ustedes van a tener como opiniones mixtas muchos de ustedes los van a odiar, muchos de ustedes los van a encantar así que quiero saber sus opiniones en los comentarios para que salga ahí como polémica y pues nada denle like al vídeo si les gustó suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este y síganme en mi cuenta de Instagram en arrobalorpedro96 donde siempre estoy subiendo contenido de sneakers y más que todo de Yeezy rumores, noticias y pues nada nos vemos hasta la próxima bye